Hola Nayel, estamos en otro capítulo de nuestra nueva serie que vamos a hacer y es un episodio piloto, ¿verdad? Sí Y también está aquí Santiago comentando con nosotros para poder jugar Bueno, que tal vez pueda jugar en algunos momentos Ok, ya habló Nayel, ¿deja de pegarme? Vale, entramos Como pueden ver, esta es nuestra casa principal, bueno Está muy bonita Ya, güey, no mames Bueno, esta es la primera casa que hicimos yo y Nayel en creativo, ¿verdad Nayel? Sí Ay, sí, claro, ya tu voz de hombre, ¿no? Bueno, Santiago tal vez se compre el Minecraft Pocket Edition, pero yo y Nayel nos los descargamos en... ¡Hackeado! ¡Que no! Bueno, esa es la primera parte de nuestra casa, ¿ok? Y ahora les vamos a mostrar el segundo piso Sube Cállate Y hacemos nuestras cositas ¿Verdad Nayel? Sí 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 Oye, no me pegues Vamos, me voy a dormir y nada a tu alzo Ay Ya duérmete, te estoy viendo Si me levanto te mato, ¿eh? Dale, ya duérmete, ¿no? Ya que fue mucho Oye, ¿qué me estamos haciendo? Buenos días Buenos días, madame Bueno, hasta aquí llega el primer episodio Bueno, el episodio piloto para nuestra nueva serie Y Nayel, en serio, deja de pegar Bueno, esto ha sido todo, chicos Adiós Adiós Hay, boom ¡Gracias! ¡Hé inclús, debut